El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, conocido como Convenio de Estambul, insta a los poderes públicos, entre otras, a tomar medidas para la reparación de las víctimas de violencia. En consonancia con el Convenio de Estambul, la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que como saben se encuentra ahora mismo en trámite parlamentario, reconoce el derecho a la reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición de los hechos y de recuperación. No podemos olvidar que ya en 2018, en el séptimo Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se incorporó por primera vez como parte de la atención la reparación del daño. Por tanto, en las administraciones públicas no solo tenemos responsabilidad en la prevención, la detención, la atención, la protección o coordinación para hacer frente a la violencia contra las mujeres, sino que también debemos actuar en la reparación de las víctimas y supervivientes. Entendemos que el proceso de intervención con víctimas de violencia machista debe contemplar el principio de reparación en todas sus fases. ¿Y qué supone el principio de reparación de las víctimas? Pues supone poner en marcha las acciones necesarias para promover la mejor atención y la mejora sustancial de las condiciones de vida de las víctimas a partir de la reparación de sus derechos violados y la recuperación del derecho causado. Y supone apoyarse en un proceso de empoderamiento que refuerce sus capacidades y autonomía para superar la situación de violencia. El principio de reparación da por sentado que no hay características personales que hagan que una mujer sea víctima de la violencia machista. Esta violencia es el resultado de un sistema social de desigualdad y por tanto la intervención con las mujeres víctimas lo que hace es reconocer sus esfuerzos, reconocer sus estrategias que las convierten en supervivientes de esta violencia y se obliga a potenciar su capacidad de agencia y el proceso de empoderamiento. Y en este contexto se enmarca el trabajo que presentamos hoy, un trabajo colaborativo entre Eudel y Emacunde que se está haciendo a través de Verdinsarea con la elaboración de esta guía que lo que se pretende es que sea un apoyo para los ayuntamientos y las mancomunidades en la tarea de mejorar la situación de las mujeres víctimas aplicando el principio de reparación. El objetivo general de la guía es el de conseguir que los municipios vascos puedan conocer, puedan debatir e implementar el principio de la reparación de las víctimas de violencia machista en sus políticas de prevención e intervención. Creemos que siendo además el ayuntamiento la institución más cercana a la ciudadanía, es clave que aborde cuestiones de este calado. Por ello creemos en Verdinsarea como un instrumento de vital trascendencia a la hora de tratar de cerca la igualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres. Antes de terminar y pasar la palabra a Gorka, quisiera agradecer el trabajo de todas las técnicas de Verdinsarea en la elaboración de la guía y terminar haciendo lo que he hecho al principio, poniendo en valor el trabajo colaborativo y la labor coordinada de todas las instituciones ante la violencia contra las mujeres, como lo hacemos en el marco del segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de mujeres víctimas. Trabajamos con la idea de la mejora continua, somos conscientes de los desafíos aún pendientes, pero considero que contamos con una larga trayectoria de colaboración interinstitucional que ha permitido contar con unas estructuras consolidadas que sin duda aspiran a prestar la mejor de las atenciones.